Ramón Copaja Meléndez, su madre se llamaba María Meléndez y su padre era Luis Copaja. Él ha sobresalido ¿por qué? Porque se unió a las ideas libertarias de Francisco Antonio de Sela. Este es un hito muy importante. Él era compadre de Francisco Antonio de Sela. Él apoyó incluso con caballería, con hombres a la rebelión, que lastimosamente fracasó, fue develada. Sabemos perfectamente el destino que tuvo Francisco Antonio de Sela, de cerrado. Y él se dio toda la culpa. Es por eso que los demás quedaron libres, quedaron para continuar con sus cotidianas labores. Don Ramón Copaja le costó un poco porque tuvo que hacer un pedimento, reclamos, para continuar de cacique hasta la fecha de su muerte, el año 1815. Después de esto, tenemos a Tarata ya como un pueblo, después de la independencia, un pueblo como está casi ahora, dedicado a la agricultura. Un pueblo pacífico, que en toda la primera parte de la república fue víctima del abuso, sí, de los jefes militares, hay que decirlo. Acantonados aquí varias fuerzas de las luchas caudillistas. ¿Con qué proveía Tarata? Con lo que producía, papas, maíz, alfalfa para los caballos especialmente. Este mismo papel de escenario de la guerra con Chile. Tarata aportó con gente que anónimamente lucharon en la batalla. Tarata aportó con gente que anónimamente lucharon en la batalla. Tarata aportó con gente que anónimamente lucharon en la batalla. Baja en mi bandera, baja en mi bandera, desde niños fueron mis estandos, pero mi cariño. Y el mundo de mi bandera, baja en mi bandera, hay que evitar la oferta sobre todo. Todo, todo, todo es solucionado. Todo, todo, todo es solucionado. Duramos un saludo antes que el otro. ¡Que viva el 1 de septiembre! ¡Que vivan! ¡Que vivan los muertes de esta parada! ¡Que vivan! ¡Que vivan los muertes de esta parada! ¡Que vivan! ¡Que vivan los muertes de esta libertad! ¡Que vivan! ¡Que vivan los muertes de esta parada! ¡Que vivan! ¡Que vivan los muertes de esta parada! ¡Que vivan! ¡Que vivan los muertes de esta parada! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan! ¡Que vivan los muertes de esta parada! ¡Que vivan los muertes de esta parada! ¡Que vivan! ¡Vamos! 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 ¡Viva la punta de Saratella! ¡Viva! ¡Viva el primero de semestre! ¡Viva! ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva! ¡Viva los barcos de las caracas! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva! ¡Viva GirlCovic! ¡Viva la venta y fundáis? ¿Viva la venta? ¡Viva la venta! ¡Viva la venta! ¡Viva la venta! ¡Viva la venta! ¡Gracias! 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 ¡Que viva nuestra bandera rojo y blanco! ¡Que viva Taranta! ¡Que viva Taranta! ¡Que viva Taranta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas caninas! 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 ¡Que viva la mujer Tarazana! ¡Que viva los mártires de Tarazana! ¡Que viva nuestra bandera! ¡Que viva la mujer Tarazana! 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 ¡Los aplausos señores y señores! ¡ahí está la bandera! la bandera roja y blanca del Perú, que es portada con honor. Señoras y señores, dejamos esta oportunidad, vamos a dar la bandera a cargo de los miembros de nuestro glorioso Ejército del Perú. Una transmisión especial. Por favor, pasen nuestras autoridades, nuestras autoridades, por favor, iniciar nuestra tribuna de honor. Por favor, a las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. Nuestras autoridades, ubicarse en nuestra tribuna de honor. Adelante, por favor. Por favor, a las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. Por favor, a las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. Por favor, a las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. Por favor, a las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. A las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. Por favor, a las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. Por favor, a las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. A las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. A las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. A las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. A las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. A las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. A las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú. A las damas tarateñas de Jara, nuestra bandera en manos de nuestro glorioso Ejército del Perú.